Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina del dolor Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor a lo se va adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina del dolor Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Hoy yo le traigo estas flores Con mi dolor y pesar Frente a esta cruz y el silencio Yo le quiero confesar Usted que me dio la vida Usted fue quien me educó Y fui creciendo a su lado Fue más que un padre o un señor Pero hoy, que ya no lo tengo Me hace falta su ternura Cada día más y más Pero hoy, en mis sentimientos Lo recuerdo con cariño, papá Esta canción la quiero dedicar A vos, papi Usted es donde estés Las tres de la mañana No he dormido nada Pensando en tu partida Que desgarró mi alma Otra noche de deseo Sin encontrar consuelo Más cosas que decirte Y consejos que pedirte Pido a Dios que vos me escuches Estés donde estés Ustedcito, por favor, escúchame Te digo adiós, adiós, adiós Papi querido Pero te pido, pero te pido Pero te pido, por favor Que estés conmigo Que tengo un hijo que se verá Que sea su ejemplo Y desde el cielo Ayúdame a no caer Si digo adiós, adiós, adiós Dios para siempre Porque en mi vida estarás Siempre presente Seguirás vivo en el gallinio De tu gente Que bien te quiso Y siempre te va a querer Porque no habrá cumbia Como la tuya Jamás Música 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 Cuantas cosas que decirte Lejos que pedirte Pido a Dios que vos me escuches Estés donde estés Estés donde estés Te necesito Por favor, escúchame Te digo adiós, adiós, adiós Papi querido Pero te pido, por favor Que estés conmigo Yo tengo un hijo que espera Que sea su ejemplo Y desde el cielo Ayúdame a no caer Si digo adiós, adiós, adiós No es para siempre Porque en mi vida estarás Siempre presente Seguirás vivo en el gallinio De tu gente Que bien te quiso Y siempre te va a querer Porque entiendo Que aunque nada supere tu pérdida Te recuerdo De la mejor manera Siempre aquí Siempre aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!